¿Qué pasa? Bueno, los pastos solitarios No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer una batallita A ver Acompañen a hacer 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 Saludos, saludos, amigos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Elena Klutschik. Elena Klutschik. Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, chicos. A ver, ¿quién más está por aquí? Hay solo ocho personas. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! Maid Rusia Davaichi, Davaichi Ay, no puedo recordar Gracias, gracias ¿Hacemos revancha? Por esto, por esto Por esto, por esto ¿Por esto más? Ah, ¿por esto más? Claro, a diez ¿A diez? Sí O los cueros también Los cueros anchos Ya, suele comprar una de estas Bueno Eso me gusta Vamos a tocar despacito Despacito ¿Va a bailar? Me voy a bailar Me voy a bailar Me voy a bailar Me voy a bailar ¡Gracias! 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 Muchas gracias. 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 Gracias.